El Apart Hotel Geminis ofrece alojamiento en Termas del Daimán, a tan solo 50 metros de las aguas termales municipales. Hay conexión wifi y aparcamiento, ambos de forma gratuita. Los alojamientos del Apart Hotel Geminis son independientes e incluyen aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas, terraza, sala de juegos y salón compartido. El Apart Hotel Geminis está a 10 kilómetros de salto y a 14 kilómetros de Concordia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.